¿Sientes que la pereza forma parte de tu vida diaria y no puedes hacer nada para controlarla? Esto es algo normal entre las personas hoy en día, pero oye, tarde o temprano tendrás que activarte y tomar las riendas de tu vida. Aprendemos tantas cosas en la escuela, pero ¿realmente estamos aprendiendo lo que nos será útil en el día a día de un adulto eficiente? ¿Me creerías si te dijera que hay métodos efectivos para contrarrestar la pereza? ¿Reconfigurar tu cerebro para tener un mejor rendimiento en cualquier aspecto que desees? Si deseas conocer cómo aumentar tu productividad, adoptar hábitos más sanos, obtener un enfoque inquebrantable, mejorar tu memoria, recuperar la creatividad y la concentración, tener conocimiento sobre las etapas del día a las cuales debes sacar provecho, ser tu yo más seguro, conocer la importancia de conocerte a ti mismo y aumentar tu confianza, quédate hasta el final del vídeo. Ya que Jim Quick, el entrenador cerebral número uno del mundo, conocido por sus técnicas de lectura rápida, aprendizaje acelerado, optimización del cerebro y mejora de la memoria, te ayudará a eliminar la pereza por completo. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¿Sabías que una persona promedio abre Instagram 150 veces al día aproximadamente? Pero eso ocurre por diseño, por naturaleza. Las empresas pagan e invierten fortunas para entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si lo primero que haces a primera hora de la mañana es levantar el teléfono, esto es por varias razones un desafío e incluso un obstáculo para nosotros. En primer lugar, existen estos cuatro estados primarios de ondas cerebrales que debes entender. Beta es en el que nos encontramos cuando estamos despiertos. Delta es cuando estás profundamente dormido. Entre estos dos estados, encontramos theta y alfa, los cuales son estados de ondas cerebrales sumamente importantes para el aprendizaje. Theta es un estado de ondas cerebrales que ocurre al inicio y finalización del sueño. Theta es el estado al que llamamos de creatividad, ya que durante este es cuando eres más creativo. Te has dado cuenta que cuando te estás quedando dormido o despertando, tu mente viaja y se te ocurren ideas. Esto ocurre porque estás en el estado theta. ¿Sabes qué te puede poner en este estado theta? Las duchas. ¿Alguna vez has notado que cuando estás en la ducha se te ocurren algunas de tus mejores ideas? Tu cerebro empieza a divagar, pensando en muchos temas, y lo hace porque está en este estado de ondas cerebrales tan creativo. Es por ello que una gran parte de mi trabajo es tomar lo invisible para hacerlo visible. Usualmente cuando hago estas presentaciones, siempre le digo a la gente que lo hago porque quiero que vean que hay un método detrás de la magia, y ellos también pueden ponerlo en práctica. Cuando alguien hace algo extraordinario, ya sea en el área del atletismo, educación, tecnología o con el cuerpo humano, siempre habrá un camino, porque los genios dejan pistas. Luego, por encima de theta se encuentra el estado llamado alfa, justo por debajo del estado beta, que es cuando estás más consciente y despierto. Alfa es un estado de aprendizaje, de aprendizaje acelerado, un estado de conciencia relajada. Este es el estado en el que entramos cuando meditamos, ya que tu mente crítica se deja a un lado, y simplemente absorbes información, de forma inconsciente. ¿Sabes qué te pone en un estado alfa? La televisión. ¿Alguna vez has notado cuando alguien está viendo un partido o su programa de televisión favorito, y tratas de tener una conversación con esa persona? Literalmente pareciera que está en trance. No te escucha debido a la programación de televisión. De eso se trata el estado alfa. Es ahí cuando la información simplemente entra en tu mente. Esto debería haberse enseñado en la escuela, porque la escuela era un excelente lugar para aprender. Nos enseñan matemáticas, historia, ciencia, español, inglés, todas esas materias que pensamos que son importantes. Sin embargo, ¿cuántas clases trataban sobre cómo aprender? ¿Eso siquiera existe hoy en día? ¿Cuántas clases hay sobre cómo pensar críticamente? ¿Sobre cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo resolver problemas? ¿Cómo prestar atención y concentrarse? ¿Cómo leer eficazmente? ¿Cómo leer más rápido? ¿Y cómo recordar más? En lo que más se centra en las escuelas al enseñar es en la lectura, la escritura y la aritmética. ¿Pero qué hay de recordar? ¿Qué pasa con el memorizar? ¿Y dónde queda la retención? Con respecto a esto, el famoso filósofo Sócrates nos dice que todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar, y esta es verdaderamente la base de todo. Entonces, sabiendo que estás en este estado alfa-teta a primera hora de la mañana, eres muy influenciable, ¿cierto? Así que si lo primero que haces al despertar es revisar tu teléfono, en realidad eso es lo que reconfigura nuestro cerebro para dos cosas, las cuales disminuirán tu nivel de productividad y desempeño. En primer lugar, te estás entrenando para que te mantengas distraído. Con todos esos me gusta, publicaciones, compartidos, comentarios y demás, todo eso simplemente hace que prestes atención a todo lo demás y reconfigura tu cerebro. Luego, al conversar con alguien, ni siquiera puedes concentrarte porque has entrenado a tu cerebro para que haga lo contrario. Es por eso que el mindfulness, la conciencia de uno mismo y la plenitud mental es tan importante, ya sea con meditación o cualquier otro método. No es que no medite todos los días solo para estar en paz y estar en estado zen, sino que lo hago porque es un ejercicio mental y mejora mis capacidades cognitivas. Esto significa que cuando mi mente se va a otra parte y divaga, esa es la oportunidad para frenarla y volverla a atraer, mediante los ejercicios de respiración o de visualización. Desarrollé ese músculo porque, de hecho, la base de mi trabajo consiste en tomar sustantivos y convertirlos en verbos. ¿A qué me refiero con eso? Hay tanta gente que se despierta y dice, ojalá hoy tenga energía o tenga motivación. Hablan de cosas que se tienen. Hoy tengo creatividad para poder escribir o hacer videos. O tengo memoria. O tengo enfoque o concentración. Esas no son cosas que tienes. Son cosas que haces. Así que por esta lógica, no tienes amor. Haces cosas amorosas. No tienes energía. Haces cosas que te dan energía. Esto también se aplica con el aprendizaje. No tienes enfoque. Hay un proceso para lograr enfocarte. No tienes memoria. Hay pasos para mejorar tu memoria o recordar mejor las cosas. La creatividad no es algo que tengas. Hay un proceso para lograr la creatividad. Si alguien quiere mejorar su autoestima de la noche a la mañana, simplemente es necesario estudiar su propio cerebro. A través de ello lograrás aumentar tu confianza y orgullo instantáneamente. Porque el cerebro es una especie de dispositivo o la supercomputadora más increíble de todo el universo. No se trata solo de ir a Marte y todos estos otros lugares lejanos. Se trata de entrar aquí, a nuestra mente. Porque ella es la que controla todo. Nuestras carreras, nuestros ingresos, nuestra salud y nuestras relaciones. Es un mito cuando decimos que el conocimiento es poder. El conocimiento tiene el potencial de ser poder. Pero solo se convierte en poder cuando lo usamos, cuando lo aplicamos. La gente piensa que debería darles punto solo por comprar libros y dejarlos en el estante. Simplemente se quedan ahí, llenándose de polvo. Esa ayuda que le puede brindar se queda en el estante. En ningún momento se convierte en autoayuda. Incluso alguien puede ir y aprender algo, o escuchar un podcast, o mirar un programa, o ir a una conferencia. La gente paga cantidades de dinero, pero no hace nada con lo que aprenden. Y gran parte de eso es porque lo olvidan. Todo el mundo sabe que hay una curva de aprendizaje, pero también hay una curva de olvido. ¿Sabías que la curva de olvido dice que si aprendes algo una vez, en 48 horas, el 80% de lo que aprendiste ha desaparecido? ¡El 80%! Ya sea que escuches un programa, mires algo en YouTube, veas una conferencia o leas un libro, en dos días, la mayor parte de la información se ha ido. Nadie nos enseña a cómo mejorar y entrenar nuestra memoria, lo cual resulta ser tan importante en nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es no tocar tu teléfono, porque te está entrenando para que te distraigas. Lo segundo es entrenar tu cerebro y reconfigurarlo para que sea reactivo. Reactivo significa que cuando estás en este estado relajado de conciencia, al despertarte y revisar tu teléfono, recibes un mensaje de texto con malas noticias, o un mensaje de voz, un correo electrónico, lo cual es algo común que nos pasa a todos. Y gracias a esto, te encuentras de mal humor el resto del día. Debido a que eres tan influenciable, estás en ese estado hipnótico y te afecta fácilmente. Entonces, nunca podrás tener una vida de calidad, o ser la mejor versión de ti mismo, tener una mentalidad de élite, o tener un alto rendimiento, ya que correspondes y reaccionas ante todo lo demás. Entonces, ¿cómo puedes tener una visión de tu vida? Personalmente hice un episodio completo de mi rutina matutina, sobre 10 cosas que hago todas las mañanas que activan mi cerebro. También tengo una rutina nocturna de una hora, para dormir y maximizar mi sueño. El sueño es muy importante para ser capaces de hacer cosas. Una de las cosas que hago, además de tener cortinas opacas, la temperatura fría, hacer ejercicios de respiración y meditación. Aparte de todo eso, no me permito tocar pantallas porque crean luz azul. La mayoría de la gente debería saber esto. La pantalla de tu computadora portátil, tu teléfono y todos esos dispositivos emiten esta luz azul que inhibe la producción de melatonina, la cual te ayuda a relajarte y dormir. Así que prohíbe las pantallas antes de dormir. La otra cosa que hago es escribir tres cosas personales que quiero lograr al día siguiente, y otras tres que quiero lograr en cuanto a mi profesión. Ahora, cuando me despierto, tengo una visión para mi vida. Esto es una victoria, si logro hacer hoy estas tres cosas personales y tres cosas profesionalmente. Con respecto a mi teléfono, no lo toco hasta que haya hecho al menos una de esas cosas, y esa es mi prueba diaria. No siempre es perfecto, pero se trata de progresar. Se dice que la práctica hace al maestro, pero nunca se puede ser 100% perfecto. La gente necesita encontrar lo que funciona para ellos. Yo sugiero que hay que salir de tu zona de confort. No confíes en ti mismo como si fueras el experto, en lugar de en otra persona, y haz la prueba. Tal vez por una semana mantén tu teléfono fuera de tu habitación y no lo toques durante la primera hora del día. Pasa la primera hora del día haciendo un termostato, no un termómetro. Porque, ¿cuál es la función de un termómetro? Reacciona al medio ambiente. Y esa es una forma horrible de vivir. No es que no lo hagamos. De hecho, reaccionamos al medio ambiente. Reaccionamos al clima. Reaccionamos a cómo nos tratan los clientes. Sí reaccionamos, pero en la medida en que estamos contentos, tenemos la ubicación del control adentro de nosotros. Todos los estudios muestran que las personas más felices son las que sienten que tienen el control sobre su felicidad, y no se lo otorgan a otra cosa. Una persona, un lugar, algo que sucede en la economía, la política o cualquier cosa. Entonces, un termómetro reacciona al medio ambiente, pero un termostato es diferente. Probablemente te preguntes cuál es su función. El termostato establece el entorno, establece una meta, establece una temperatura, y luego el entorno se eleva a ella. Entonces, cualquier persona que se sienta atraído por tu trabajo o el mío, son termostatos, porque tienen una mentalidad de crecimiento. Si ellos pensaran que las cosas están fijas, no verían algo como esto, porque ¿para qué serviría? Si se cree que está todo predestinado, está establecido y no hay lugar para el crecimiento. Muy bien, ya aprendiste sobre los estados de las ondas cerebrales y cómo usarlas a tu favor, así como a desarrollar una memoria más eficiente para tener un aprendizaje adecuado. Ahora que tienes el conocimiento necesario para mejorar los aspectos de tu vida que desees, es imprescindible que seas constante y te olvides de la pereza. Es hora de actuar y ponerlo en práctica. Verás que poco a poco lograrás tus metas, y que en poco tiempo podrás cambiar tus malos hábitos por otros más saludables y productivos. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos como este. Te invito a dejar un comentario con la parte que más te gustó y a compartirlo, seguir difundiendo el conocimiento. ¡Hasta la próxima!